¿Y a qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy también vamos a traer fases, pero primero que nada vamos a ir a la página porque hay un código más, ¿vale? Así que lo digo ya de antemano y no lo hago a mitad del vídeo ni al final porque me parece una falta de respeto. Así que vamos a la página web y vamos a introducir el código. Vamos allá. Bien, ya estamos aquí, le damos a acceso. Muy bien. Vamos a dar TTT con Facebook. Vamos a darle. Ahí está, muy bien. De esto hablaremos luego, que también hay que hablar de un eventito. Intercambio de cupones. Vamos al intercambio de cupones. Ahí está, vale. El cupón que lo tengo aquí apuntado es shorty, ¿vale? S-H-O-R-T-Y-B-J-V y luego ponemos welcome. W-E-E-L-C-O-M-E, ¿vale? Sería shorty, B-J-V, welcome. Le damos a usar cupón. Le decimos dónde lo queremos que lo envíe. Se ha utilizado el cupón. Por favor, inicie sesión, tal, 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 tal. Vale, bien. Ahora vamos para atrás. Y aquí tenemos un evento de prueba, ¿vale? Nos pregunta, ¿quién es tu favorito? Un eventito que nos dice, ¿cuál de estos cinco personajes a continuación te parece más atractivo? Háganos saber su favorito en la sección de comentarios. A continuación, y enviaremos 500 lingotes a todos los que comentaron, ¿vale? Que simplemente nos olvidamos de todo. Nos dan a elegir entre Negan, Andrea, Glenn, Michonne y Rick Grains. Yo creo que Michonne destaca por encima de todos. Así que voy a poner Michonne. Es tan simple como venirse aquí. Una vez nos hemos logueado, como podéis ver, aquí pone Mr. Johnny. Eso significa que sabrá quién soy. Y aquí pongo S9, como siempre. A mí me parece más atractiva. Y lo pongo mayúsculas. Michonne. Voy a revisar que no tenga dos Ns. A ver, sube, sube, Michonne. Efectivamente, pues dos Ns. Michonne. Michonne. A ver, quita esto. Vale, pues ya está. Ahora simplemente me quedaría poner el correo y listo. Le damos a correo. Y ya se ha enviado. Vamos a mirar para abajo. Abajo del todo, que es donde se pone nuestro comentario. A ver, obviamente hay muchísimos comentarios, pero tiene que estar por ahí. Chiqui, chiqui. Bajamos más. Iba a decir subimos. Bajamos más. Bajamos más. Bajamos más. Bajamos muchísimo más. Para que quede claro que se ha quedado grabadito el comentario. Jope, sí que es largo. Madre mía, la de gente que ha participado. Baja, 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 baja. Ya, ¿no? Subo un poquito, subo un poquito. Pues bueno. Como podéis comprobar, aquí hay todo el mundo participando. No veo dónde está mi comentario, pero bueno. Entiendo que ya he participado. Buah, se le va un poco la olla. Vale, pues volvemos al juego y seguimos con el vídeo. Vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí. En el buzón de momento no me notifica nada. Seguro que tarda un poquito más. Vamos a darle a combatir. Estaba en la 13-1, que fue donde me quedé. Así que vamos allá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en el medio tienen a químico. Con lo cual, pues hago así. Yo creo que con este equipo... De hecho, voy a hacer una modificación. ¿Os acordáis de cierto personaje que me salió? Pues vamos a ponerla. Aquí tenemos a Misión. Hablando de Misión, ¿no? Hoy es el día de Misión. Pues vamos a usarla. A ver qué tal va. Recibe bastante de daño. Pero no muere. Está guapo esto, ¿eh? O sea que no la matan. Al menos en la primera. A ver otra vez si la dejan muy debilitada. ¡No se muere! Se queda de rodillas recuperando vida. Bueno, bueno, bueno. Pues esto está rotísimo. Este personaje es la leche. Vale, vale. Me gusta. Me lo quedo ahí guardadito como futura estrategia. Bueno, saberlo. Pasamos a la siguiente. Ya me han dado algún objeto aquí especial. A ver qué es. Una metralletita. Muy bien. Reclamamos de primeras. Me dice de metérselo a alguien, ¿no? Pues lo voy a poner aquí. Ahí, equipado rápido. Y ya está. Ya me olvido. Ya lo subiré cuando tenga tiempo. Aquí también quieres meterle algo a alguien. Vale, lo sobrante, ¿no? Muy bien. Volvemos. Combatir. 13-12. A ver hasta dónde llego hoy. 13-12. Tenemos alfa. Pues seguimos con lo mismo. Misma estrategia. Ya que lo único que cambia es a químico por alfa. Con lo cual no tengo ningún problema. No supone ningún inconveniente. Dios, lo de misiones increíble. No me lo puedo creer. Pero ¿por qué no se muere? Claro, entiendo que tiene que ser un volumen de personajes increíble pegándole mucho. Porque si ya está recuperando vida, en ese momento sí se le puede matar. Pero tiene que haber muchos enemigos golpeándola. Bueno, a mí me da ventaja. Con lo cual adelante. Mira, ya me está notificando algo. Vamos aquí al buzón. Y tenemos un cupón de regalo de 120 papeletas azules. Con lo cual lo reclamamos. Y vamos a ir al inventario. Donde las tenemos. Aquí las reclutamos. Nos dan estos personajes. Perfecto. Esto es lo que tengo aquí de reserva. ¿Vale? Ya lo dije. Todavía no voy a elegir ninguno de los personajes. Y tiro para atrás. En el refugio obviamente me dice centro de mando. Tenemos por aquí. Hacemos así. Pum. Vale, perfecto. Y ya que estamos viendo que tengo que reclutar. Que es de... De interacción de recluta superviviente. ¿No? Pues venga va. Un poquito de morbo en el vídeo no quedará mal. Venga va. Dame algo bueno. Aquí creo que legendarios no salen. Perdón, legendarios. Overseer y caudillos. Pero bueno, nunca se sabe. Yo la animación siempre la dejo. A ver. Azulito. Pues nada. No ha habido suerte. Con lo cual le damos a saltar. Abrir rápido. Nos ha dado morralla. Pues nada. Es lo que hay. A veces da cosas buenas y a veces no. Comando de centro de comando otra vez. Mejoramos. Perfecto. Y tiramos para atrás. Y volvemos. Bueno. Un poquito de salsita no viene mal. 13-3. A ver qué tenemos ahora. Uy. Lo mismo. Pero ahora ya no es alfa. Sino que es R la que está en el centro. Con lo cual como me conviene voy a seguir igual. No tengo ningún problema. Hacemos así. Abram es que es un seguro de vida para pasarse las fases. Cuidado. No tiene la carga que me revienta. Vale. Perfecto. Pues ya estaría. Misión no muere. Con lo cual. El enemigo se va a centrar en él. Y Abram y Andrea tienen vía libre para hacer lo que quieran. Perfecto. Me encanta. Muy bien. Dios mío. Pues es la primera vez que uso Misión. La tenía ahí. Y digo. Todavía no la voy a usar tal. Pero hoy se me ha destapado un desto de capo de entrenamiento. La he metido. Y oye. No me arrepiento. 13-4. Y aquí ya empezamos con lo de siempre. Una es R en una esquina. Y el francotirador a la otra. El francotirador es débil frente a Andrea. Con lo cual aquí vamos a poner aquí a Abram para que pille a Sherry. A la francotiradora que es Andrea la vamos a poner aquí. Y vamos a ir así. A ver. No tendría que suponer mucho problema. Pero nunca se sabe. Shane muere de una. ¿Veis? Abram ya se ha reventado los dos de arriba. Misión. Como no muere. Se centran en ella. Vuelta a empezar. Se sigue centrando en ella. Ahora sí que me la han matado. Vale. Vale, vale, vale. Aquí me falla Shane. Se muere demasiado rápido para mi gusto. Reintentar. Todos los demás están cumpliendo con lo que deben. Pero Shane no me está dando lo que debería. Voy a probar primero con Denise. A ver si por lo que sea consigo que tanquee un poquito. Teniendo en cuenta que ahora tengo más probabilidades a mi favor. Bien, de momento aguanta bien. Vale. Ya no se preocupan de Denise. Con lo cual me va a curar. Y ahora Abram los revienta a todos. Muy bien. Perfecta la estrategia. Así de simple. Un simple cambio. Y fuera. Pasamos a la siguiente. 13.5. Combatir. Vale. Aquí tengo que ir con cuidado con ella. Porque ella es la que me va a marcar el destino del combate. Tengo que hacer que esta de aquí salte a donde está Mission. Creo que no va a saltar a Mission. Saltará a Kate. Voy a iniciar y lo vamos a comprobar. Seguro que salta detrás de Kate. Y eso es lo que yo no quiero. Efectivamente. Con lo cual le damos atrás. No voy ni a intentarlo. Ya sé que no va a funcionar. Combatir. 13.5. Vale. Hacemos así. Porque yo quiero que Abram pille a este. A esta. Y indirectamente. O direct. Sí. Indirectamente a esta que se pondrá detrás del que esté aquí. Con lo cual voy a hacer esto. Vale. Te quito a ti. Y voy a poner un cebo. Y el cebo siempre suele ser en mi caso. Creo que con Rosita servía el cebo. Y Rosita no va a morir. Así que vamos con ella. Y aparte que pega mucho. Se pone detrás. Efectivamente. Se pone detrás. Y los captura a los tres. Rosita muere. Me da igual. Tiene que cumplir su función. Mission ya sabemos que no va a morir. A menos que haya un gran volumen de ataques que reciba. Con lo cual perfecto. Se ocupan de ella. Nada. Pasadísimo. Este equipo está muy bien. Me da igual. Es que aunque me mates a Abram. Teco a misión. Y a Andrea. No vas a poder tú solo. Perfecto. Me encanta cuando las cosas salen bien. Pasamos a la siguiente. 13-6. Como veis voy bastante rapidito. Zombies. Y aquí lo más difícil de los zombies son estos. Voy a probar así. A ver si tengo la suerte de pasármelo. Aquí no hay mucho zombie. Me preocupa bastante esta fase. Sí. Sí que me preocupa. A ver qué pasa si me matan a Abram. Van directos a por misión o qué. Abram tanquea muy bien. El de arriba estoy intentando matar a misión. Y le cuesta una barbaridad. Vale. Me fallan cositas. Debe haber dado a reintentar. Vale. Me fallan cositas. Tú me fallas. Con lo cual. Voy a probar a Dante. Que me subí a ataque. A ver si ese plus de ataque es suficiente para que me lo pase. Por favor aguanta. Ahora le da el ataque a todos. Muy bien. Sí está claro que van a morir todos. Pero mientras Abram me quita todos estos de aquí abajo. Muy bien. Así lo está haciendo. Vale. Ahora misión. Vale. Sí yo creo que así está bien. Si muere Abram. Misión muere. Es lo que entiendo. No. Da igual. En cualquier caso me lo he pasado. Mira. Pues perfecto. Justo lo que quería. Con un simple cambio. Muy bien. Es lo bueno de tener muchos personajes que te da para hacer este tipo de cositas de estrategias. 13-7. Vamos allá. Más zombies. Sigue siendo lo mismo que antes. Con lo cual. Continúo. No me lo van a matar Aaron de una. Ahí está. Ataque. Y ahora ya si lo matan me da igual. Estoy viendo que. Que misión. Sí que es verdad que la. La debilitan. ¿Ves? La dejan así. De rodillas muy fácil. Pero claro. Es que no se muere. O sea que también me va bien. Vale. Esto está pasadísimo. Hombre. Este zombie no me va a matar a los dos. Cuando se levante misión. Te va a pegar un catanazo. Que lo vas a flipar. Ahí está. Y se ha vuelto a poner de rodillas misión. Joder. La verdad es que de defensa no es muy destacable. A ver. La tengo en épico. En épico nivel 126 creo. Bueno. Aún así. Me está cumpliendo con la función que es ayudarme. 13-8. Vamos allá. 13-8. ¿Veis? Nuevamente lo mismo. Si esta salta detrás de Aaron me la va a matar. Me lo mata. Pero voy a intentarlo. A ver. A ver si lo justo llego a protegerlo. No. Salta detrás de. Salta detrás de Kate. Tiene fijación por Kate. Con lo cual hay que engañarla. Vamos a engañarla. Poniendo al cebo. Yo suelo usar de cebo a Lake. O a medida que Rosita está más fuerte. Pues a Rosita. ¿Vale? Porque Rosita pues. Los primeros golpes que le va a pegar. No le van a entrar. Porque entra en modo inmunidad. ¿Veis? Inmunidad. 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 Y ya está. Me da tiempo. Vale. Además luego le entra un par de golpes que puede llegar a evitarlos por la evasión. Con lo cual perfecto. Mira. Va. Esto es un paseíto tío con este equipo. Madre mía la misión. ¿Cómo te hace? Es que se pone ahí. Recupera vida. La golpean a ella. Como la golpean a ella no golpean a Abraham ni a nadie. Con lo cual me da una ventaja sustancial. 13-9. En un santiamén. A ver aquí. Aquí los que más me preocupa son los del frente. Con lo cual vamos a hacer una pequeña modificación. Hacemos así. Quitamos a esta. Son perritos. Son perritos. Azules tienen ventaja perritos. Pues nada. Perfecto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo es que no lo veo? Ah. Aquí estás. Vale. Pues así mismo. Sí. Está bien. Ya estaría. No creo que me haga rebotar esta fase. A ver. Nah. Perfecto. Además Kate con la habilidad esta de hacer que uno de los tanques de arriba refleje el 80% a uno de los dos de las esquinas de atrás. A la larga te acabas quitando uno encima también. O sea que es impresionante este equipo la verdad. A mí me gustan mucho los de color verde. Los de la alineación de Abraham. De Abraham 13-10 ya. La tontería 10 fases del tirón. Aquí pues es más de lo mismo. Seguimos. Es que no hay ni más. Muy bien. Ahí. Este es el boxeador este. El de los puñitos te hace retroceder. Hace que entren en pánico los personajes. Y ahí te hace perder mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado ahí. Nah. Esta no la voy a conseguir. Tengo que tener cuidado con el de los puñitos. Retetar. Vale. Pues ya que no me has hecho un buen servicio. Pues volvemos a lo mismo. ¿Dónde está Aaron? Aquí. Aaron no. Perdón. Dante. Creo que llevo todo el rato diciendo Aaron. Ahí está. Me sube el ataque. Perfecto. Ya nada que el meta pues ya estará bien. Ya sabéis. Se ha muerto el de arriba a la esquina. Y ahora solo queda el de la esquina de abajo. Con lo cual. Ese plus de ataque. Yo no sé cuánto ataque mete el Dante. Pero es suficiente. Voy a tener que revisarlo. Porque quiero saber cuánto ataque. Cuánto me bustea. Da igual. Me vais a decir que no. No. Mister. Yo no escucho la moto. Vale. 13-11. Vamos a ver cuánto es el busteo de ataque que me mete Dante. Mantengo pulsado. En él. Ahí está. Tiriti. Habilidad. Quiero saber. Esto es. 30% de ataque. Y el de los... A ver. A ver. Profiere un rugido triunfal que aumentó un 30% su ataque. Y el de los compañeros cercanos durante 8 segundos. O sea. Es un 30%. Pues se nota bastante. Se nota bastante. Aquí voy a tener que ir con cuidado. No sé si... Voy a intentarlo con el ataque de Dante. Y si no. Pues pondré... Pondré a Shane. Pero yo creo que así... Sí. Así debería ser suficiente. El arquerito. Hay que tener un cuidado con él. Porque revienta que da gusto. Va. Perfecto. Muy bien. Pues oye. Con la tontería al final me voy a pasar la parte 13. Va a ser un vídeo larguito. Pero bueno. Merecerá la pena. Si veo que se va mucho. Lo cortaré y haré dos partes. ¿Vale? Para que no sea muy cansino. Pero bueno. Vamos allá. ¿Qué más? 13-12. Seguimos. Aquí. Problemito está abajo. Si esta está aquí. El daño que reciba esta. Lo recibirá este. Si esta está arriba. El daño que reciba este. Lo recibirá él. Que es lo que me conviene. Con lo cual vamos a hacer así. Y se va a quedar así. Sí. Debería pillar a los tres del centro. Misión debería de entretener. A este de aquí. Porque misión no va a morir. Con lo cual. Perfecto. Y el cojo del cigarro de abajo. Se morirá solo. Además está Andrea también dándole golpes. ¿Veis? ¿Veis? Mira, mira, mira como se muere rápido. Ya está, perfecto. El problema es que el de los puñitos me hace retroceder. Ahí los atraigo a todos. Perfecto. Muy bien. Misión. Nada. Este solo no puede. Un personaje solo. Tendría que ser demasiado poderoso. Para poder contra tres. Vale. Muy bien. Siguiente. 13-13. Por favor. No me hagáis chistes con lo de 13. ¿Vale? Que os veo venir. ¿Lo mismo de antes? Pues mira. Regalado. Perfecto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me pone el mismo problema? Pues por mí perfecto. Aquí igual pegan un poquito más fuerte. Vamos Andrea. El problema de Andrea es que tiene que recargar. Y cuando recarga, si le golpean no pega el ataque. Ay Dios. O va Andrea que tú puedes un golpecito. No, esta no me la paso. A ver. Ojito que sí. A ver. ¿Qué pasa si me mata Andrea estando misión así? No. Se vuelve así. Vale. Y ahora es cuando sí que la podrá matar. ¿Verdad? Ahora es cuando sí. Efectivamente. Cuando misión es la última que se queda, sí que la matan. Pero si hay uno más, misión se recupera vida y no consiguen matarla. Vale. 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 A ver. Yo estoy convencido de que así lo voy a conseguir. Simplemente que hay veces que, pues mira, bailan las probabilidades, ¿no? Un poquito de RNG que en los juegos siempre hay. Y a veces baila a tu favor, a veces en contra. No obstante. A ver. Yo creo que ahora sí que va a salir bien, ¿eh? El de abajo está a punto de caer. Ahí está. Pero me quedo otra vez con los dos de siempre. Nah, pero está tocadísimo de vida, ¿veis? Ahora sí. Esto suele pasar muchas veces, no os preocupéis. Simplemente lo intentáis dos o tres veces y veis que no, ya que veis la estrategia. Siguiente. 13-14. Muy bien. La 13-14. Pues sigue igual, porque esto es como... Uh, pero aquí ya son tres los de atrás, ¿eh? Ojito. Bueno, puedo pillar a uno de ahí. Tal. Si pongo a Abraham delante, no va a ser lo suficientemente rápido para pillar a estos dos. Para pillar a estos dos, porque me van a golpear. De todos modos lo voy a intentar. A ver. ¿Soy lo suficientemente rápido? No. No, pues ahí se reinicia. Y volvemos a lo de antes. Si algo funciona, no lo toques. Bien, pilla todos estos de aquí. Sí, está bien. Está, está. Bueno, está. Está justito. Pero bueno, Andrea está viva. Abraham tanquea, con lo cual al de arriba se va a centrar en misión. Y ahora me da tiempo para matarlo. Bueno, aunque se ha cargado a... Andrea. Bueno, me lo he pasado con lo que cuenta. Perfecto. Por cierto, esos personajes que escupen con dardos, no se puede jugar con ellos. No sé por qué, pero bueno. 13-15. Siguiente. Perfecto. Pilla los tres del centro y los dos de las esquinas, que son los que menos problemas dan. Se quedan sueltos. Perfecto. Muy bien. Este de aquí abajo morirá antes. Por lo de la habilidad de Kate, efectivamente. Y este se va a quedar solo. De hecho, se va a quedar solo. Ya, en cuanto se le vaya el escudo a Tyrese. Ahí está. Muy bien. Muerto. Ay, qué felicidad. Como me está gustando este vídeo. No sé vosotros, pero yo me lo estoy gozando, eh. Si vosotros también os lo estáis pasando bien, estáis aprendiendo, ya sabéis. Darle like, suscribiros, que a mí me ayuda mucho. Y compartirlo, para que la gente venga al canal y seamos más en la comunidad. 13-16. Más de lo mismo. Es lo mismo, solo que... Perfecto. Pues no me voy a quejar, oye. Yo, mira, tranquilito. De momento no me terminan matando de un golpe a Dante, con lo cual le da tiempo a meter ataque. Y quieras que no, pues si me te hago un golpecito y hace daño, pues bienvenido sea. Aquí me han terminado matando... Uy, 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 nada. Eh, reiniciar. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Sí, otra vez. Yo creo que va a funcionar. Tengo fe. Aunque tienen todo el boost. Todo el buffo. A ver, bien. El abajo ha muerto. Eso antes no sé si había pasado. Es que, veis, aquí está el problema. Ya he visto el problema. El problema es el boxeador. Me hace perder el tiempo y les da tiempo a matarme a Abraham. Este es el problema. Este es el problema. Pero, ¿qué puedo hacer contra él? No gano ni teniendo el boost de ataque. O sea, que ataque no. Ataque no. Ataque no. Igual, si consigo tener un poquito más de vida. Voy a meter... No sé cómo se llama ahora la habilidad que mete esta. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Alucinógeno, ¿no? Vale. No sé si es el nombre, pero bueno, vale. Vamos allá. A ver si ahí me cura un poquito. Porque a ella no la van a matar. Igual me da tiempo a curar un poco lo suficiente para que no me maten a Brambes. Ahora lo van a cebar a golpes. ¿Veis? ¿Veis? Me la matan igual, tío. Madre mía. Vale, pues no. Tampoco con ella. Son perritos. Los azules tienen ventaja. Tú, 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 tú. No me vas a aguantar mucho. Me va a tocar poner a Shane. No obstante, hay veces que funciona meter a Rick. Bien. Me lo vuelven a hacer huir a todos. Pero, eh, ahora no se ha muerto a Bramb tan rápido. Igual eso marca una diferencia. Pero nada. Ahora sí. Ahora matan a la de arriba. Matan a la de abajo. Ojo. Ojo, que la cosa cambia. Nada, pero esta me revienta a mí. ¿Veis? No me da, tío. No me deja atacar, tío. Nada, y se muere, Misión. Se muere. Estaba claro. Es que el problema de Andrea es que como le golpeen, no carga y no tira el tiro. Nada. Shane, eres la clave. Poner escudos. Para que cuando me hagan huir... Espérate. 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 A ver, a ver, a ver. Vale, la cosa ha cambiado. Abram no está muerto. Eso es buena señal. Esto es muy buena señal. Sí, sí. Ah, pues ya estaría. Oye, pues mira, perfecto. Tenía mis dudas, eh. La verdad es que tenía mis dudas. Pero mira. Ha salido bien. Pues me alegro. Pasamos a la siguiente. La... 13-17. Pues vamos allá. Aquí son todos azules. Con los calaveras tendría ventaja. Nada. Yo creo que así me va a ir bien. ¿No? Estamos en... En neutro. Ni ellos me hacen 25% de daño a mí, ni yo a ellos. Con lo cual, perfecto. Sí, somos neutros. Pues vamos a ir con un poquito de ataque. Porque ya que ellos no me van a hacer mucho, espero. Pues así vamos bien. Wow. Pues lo han dejado tocadito. Pero bueno, ya da igual. Ya ha metido el plus de ataque. Pero me decepciona un poquito Mission. Igual la culpa es mía, eh. Igual Mission tiene que ir atrás pegando. Que no la golpeen. Igual es eso. Y la estoy usando mal. Pero es que me sirve tenerla ahí. Me sirve de cebo. Con lo cual es perfecto. Se centran en ella. Va recuperando vida. Ah, para cuando se dan cuenta ya he matado a casi todos. Vale. 13-18. Guau. Me lo estoy pasando, pero volando, eh. Nada, me da igual que ellos tengan un Dante también. No les va a dar tiempo a meter. Ah, pues sí. Ha metido también el ataque. Bueno, pero yo los mato antes. Así que no supone ningún preocupo. Opa, para, para. ¿Qué ha pasado ahí? Esperad un momento, eh. Ah, pues no. Ha habido suerte. Muy bien. A ver si la doctorcita esta no me tanquea mucho. Ah, se va para su casa también. Para el lobby. Perfecto. A ver que me ponga bien el pelo. Que me molesta leche. Ahí. Siguiente. 13-19. Eh... Se va a quedar igual. Se va a quedar igual. No me voy a complicar. Pillamos. Ah, la de Michonne es un escándalo de Michonne, eh. La de Michonne no tiene ningún sentido. Pero está claro que es un personaje que hay que poner detrás, no delante. Estoy convencido de ello. ¿Ves? Se queda detrás. Pega. Buah, espérate que no le hago nada, eh. Bueno, que... Que no le hago nada. Madre mía, Michonne que no hace nada, pobrecita. Confío que va a funcionar. Otra vez. Madre de la madre hermosa, la pobre Michonne, que la tengo ahí como un gusanito ante un pescado. A ver, otra vez al suelo. No pasa nada, Michonne, tú tranquila. Ahí está, vale. A ver si ahora soy capaz de matarla. Yo creo que sí, que somos tres contra uno. Pero como tanquea, Dios mío. Oye, Michonne no me está haciendo nada. Es que no tiene objetos tampoco. Los objetos que le he puesto no son especialmente poderosos. Pero es lo que hay. 13-20. Ya se empieza a complicar. Me da igual, no me digas cosas. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. No, 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 no. Vale, aquí. Uf, aquí ya tienen todo el buffo ellos, eh. Iniciar. Me van a matar antes de un toque. Ah, pues no, mejor. Hombre, ahora que lo pienso, que si misión hace tan poco daño, me hace tan poco daño mi misión, no me conviene dejarla detrás. Me conviene seguir como hasta ahora. Vale, aquí me han fundido. No dependo tanto del ataque. Pues un poquito más de escudo. Vale, se centran en Dante, perdón, en Shane. Claro, trato de cambiar de personaje, me lío. Y Abraham está fresquísimo, tú. No tiene ni, vamos, ni un grano en el culo. Eso sí, dejadme atacar con él, por favor. Ahí está, a ver si mato a este. Como tanquean, eh. Vamos, un poquito más. Ahí está, perfecto, ahora ya me da igual. Me ha matado. Bueno, me da igual, espérate. Espérate. Vale. Cambio de planes. El fallo está en dejar suelto a este de aquí. Si hago así, me dará tiempo, necesitaré velocidad. Creo que necesitaré velocidad. Efectivamente, necesito velocidad para coger a los de delante. Pero lo voy a intentar, a ver. Nada, si no va a funcionar, eh. No, necesito velocidad. Velocidad. Tú me sirves de cebo, entonces esto aquí no me sirve. Es velocidad magna. Magna, a ver si me da tiempo para cogerlos. No me da tiempo aún así. No me da tiempo. A ver. Ahora sí que los tengo todos cogidos. Están todos ahí abecotonados. Va, pues ya estaría, ¿veis? Detallitos, sin importancia. A veces un poquito más de velocidad. Más que ataque, viene bien. Pasamos a la siguiente. 1321. Zombies. Voy a intentarlo así. Si antes ha funcionado, ¿por qué no iba a funcionar ahora? Ahí está, muy bien. Cojo a todos los de arriba. Andrea muere. Él muere. Buah, pues espérate. Cambio de estrategia. Ahora no necesito velocidad. Necesito... Ataque. Ataque. Dante. Vale. Pillo a todos los zombies y que dejen de marear. Buah, madre mía. No sé por qué de repente ha bajado la velocidad de todo. A ver. Otra vez. Te, 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 te. Vale. Se ha muerto el de abajo ahora. Quedan unos pocos zombies. Y ahora solo queda el de arriba. Vale. Perfecto. Pues ya estaría. Nada, nada. Da igual. Abraham te va a tirar. Ahora te va a recoger. Y el resto te van a pegar. O sea que me da igual. Ya está. Muy bien. Seguimos. 1322. Espérate. Tengo que apuntarme por cuál he empezado. Por la 13-1 que luego se me olvida. Y esto son cosas importantes. 13-1. Ahí estaría bien. Chegüeña. A la misma. Vale. El plus de ataque no me ha servido de mucho. Pero yo lo voy a intentar una vez más. Que no me convence. Pillamos otra vez. Pues algo no va del todo bien. Pero yo creo que es posible. A ver si Andrea tira la carga y me... Ya me he quedado solito. Vamos Andrea. Vamos Andrea. Vamos Andrea. Si Andrea muere se acabó. Efectivamente. Está comprobadísimo. Si misión es la última que queda viva. Se muere. Si no. No. Vale. Bueno saberlo. Pero. El ataque no me está sirviendo de nada. Igual un poquito de vida. Igual tener más vida. O la oportunidad de curarme por lo menos. Vale. Bien. La curandra se ha ido al más allá. Que era fan de Maradona. Y ha dicho. Voy a verle. Que hace tiempo que no lo veo. Ahí está. Muy bien. Va. Ya está. Ya está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Genial. Pasamos a la siguiente. Se está poniendo la cosa complicada. 13-23. 13-23. 13-23. Ataque. 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 Ahí está. Tengo que ir con cuidado con la del tirachinas. Parece una tontería. Y es mal. Es un mal personaje. Pero. Aquí están bufados. Y cuando tira el tirachinas hacia arriba. La ulti. Hace un daño brutal. A ver si no le da ahí lo hace. Mira, mira. Uy. Las pelotitas. Nah. Pero no tiene que hacer. Ahora. Comete el suelo. Bueno. Pasamos a la siguiente. 13-24. Buah. Menudo festín de fases me estoy dando. Siguiente. Y ojo. Que. Los dos que estoy usando de tanques. Que son. Aarón de sacrificio. Y bueno. Misión prácticamente también. Están en el nivel 127. No creéis que estoy al. No, no. El más leveleado de aquí es Abraham. Y un poquito Andrea. El resto. Poca cosa. Pero. Si sabes usar. La estrategia. Y sabes hacerlo bien. Pues. Vas pasando de fases. Vale. No te enganchas. 13-25. 13. Buah. No. Este se va a poner. Esta se va a poner detrás de. Vale. Vale. Y esta serre aquí. Cambio de planes. Tú tienes que estar aquí. Tú tienes que estar ahí. De hecho diría que tienes que estar aquí. Tú. Daño este. Catapuma esta. Va a atacar a este. ¿Por qué? Porque esta se va a poner detrás del que yo ponga aquí. Que será el cebo. Que va a ser rosita. Y este. Pues bueno. Quedará solo. Es lo que hay. Leches. Quita. Ahí está. Ahora veréis. Perfecto. Me va a salir perfecto. Voy a coger a 3 o 4. Ahí está. Muy bien. Ahora ya depende de otros factores del poder ganarles o no. Pero yo creo que me lo hago facilito. Cuidado. Cuidado. No tenéis que morir. No tenéis que morir. Bien. Ahora misión ya está de pie. Me da igual. Pero cuando misión esté caída en el suelo. Ahí está. Perfecto. Como me gusta. Es como. Como el ASMR visual. Como estos que cogen el slime y lo apretan. Que satisfactorio ver que todo sale bien leches. 3 de 26. Pasamos a la siguiente. Zombitos. Quito a ti. Y pongo a ti que quiero más ataque. No me va a salir bien. No me va a salir bien. A menos que tanquees. Tanquea lo suficiente para que se levante misión. Vale. Muy bien. Y ahora al revés. Cuando misión de esto. No. No me da tiempo. Vale. ¿En qué he fallado? He fallado en. En no poner a Abraham en el medio. Ahí está. Quito a todo ese pegote de zombies. Y ya estaría. ¿Veis? Se ha muerto el de arriba. Ahora Andrea tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana. Abraham mata a los zombies y se queda solo el de abajo. Y este solo contra 3. Por muy rápido que ataque. Por muy rápido que ataque. No va a poder. Espero. Uy. Que se ha puesto seria misión. Corre misión. Pégale. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Easy. It's too easy. ¿No? Que decía Lebron James. 13-27. Nada. Que al final me la termino. Más de lo mismo. Es que no. No hay mucho cambio. Hacemos así. Cata pum. Sí que es verdad que hay unos zombies aquí que me hacen más lento atacando. Curioso. Abraham aguanta. No. Pues esta no me la paso. Vale. La repetimos. Y debería de funcionar. Ahora sí. ¿Por qué? Factores. A ver. Otra vez atacando lento a Abraham. No me gusta que haga eso. Se me mueren todos. Abraham muere. Misión muere. ¿Qué me falla? Misión realmente es que no está haciendo nada. Simplemente está para hacer perder el tiempo. No vas a aguantar nada. Y lo sabemos todos. Así que lo descarto. Voy a probar a él por primera vez. Después de mucho tiempo. A ver si cuando me lo medio maten. Ahí está. Ahora pegará más fuerte. Pero es que se lo cargan enseguida. Y me quedo vendidísimo. Vale. Reiniciar. Vamos a hacer otra prueba. Tenéis. Igual esa curación. No le da tiempo a curar a nadie. Abraham vuelve a atacar lento. Ahí hay un zombie que me está haciendo polvo. Hay un zombie que me está atacando y me está haciendo a Abraham más lento. ¿Aguantarás lo suficiente los dardos de estos tíos? Espero que sí porque necesito esa velocidad. Ahí está. ¡Pum! Vale. Ya vuelve a ir Abraham lento. No lo entiendo, tío. ¿Qué zombie me hace eso? No me lo voy a pasar. Reinicio. Igual me quedo aquí, ¿eh? Igual acaba aquí el vídeo. No debería, pero... Vamos a ver. A ver si Shane le da tiempo a poner escudos. Se muere también. Vale. Pues nada, tengo que... Tengo que hacer un cambio. Voy a meter ataque. Estoy convencido de que la ataque va a funcionar. Pero en este caso tengo que hacer esto. Y... Estar muy pendiente de... A quién le va a poner... El 80% y a quién de los dos se lo va a hacer. Tengo que estar muy atento de eso. A ver. ¿Al zombie de arriba o al de abajo? ¿Dónde aparece el símbolo? Arriba. O sea que al de arriba que dispara no le voy a matar. Y Abraham el solo no va a poder contra todo eso. ¡Ay, Dios mío! Vale. Es que no quiero usar a los mercenarios. Porque si uso uno ya hasta la semana que viene no puedo usar otro. O sea que es de extrema necesidad del mercenario. Ojito que este tiene una cosita interesante. Y es que devuelve parte del daño que recibe. Me interesa, ¿eh? Porque este le va a golpear y va a recibir daño. Igual se muere así. A ver. A ver, a ver. Bueno, no estoy viendo que refleje daño, pero bueno. Pero reflejaba daño. Estoy seguro de que decía que reflejaba parte del daño que recibía. De momento me va mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, me ha ido muchísimo mejor. No sé el por qué, pero me ha ido muchísimo mejor. Igual porque lo que estaba reflejando era el daño de los zombies. Y ahora ya me debo. ¡Oh, qué susto! Pensaba que había quedado en tablas. ¿No es la primera vez que me quedo en tablas? ¿Que se mueren todos? Enemigos y aliados. Y pierdo. Pero mira, misión aguantado. Perfecto. Pasamos a la siguiente. 1328. Vale. Hago esta y lo dejo por aquí para mañana más. Porque se está yendo muy largo el vídeo y no quiero que sea tan largo. Así que nada, vamos a meter aquí a Rosita. Ya sabemos que esta va a saltar detrás. Y me voy a pillar a todos los de delante. A ver, ahí está. ¡Pum! Todos para mí. Vale. Bien. Perfecto. Me gusta, me gusta eso, eso. Centraos en ella. Si no, va a morir. Mientras tenga compañeros vivos, misión no se muere. O sea que me da igual. Bien. Solo quedas tú. Te quemo. Te golpeo, te golpeo. Y te mato. Y me quedo en la... 13... En la 1328, sí. Que es la que me he pasado. Muy bien. Pues hemos pasado de la 13-1 a la 1328 en un solo vídeo. Eso significa 27 fases pasadas en un Santiamen. Ya habéis visto cómo se hace, qué tipo de estrategia uso. Básicamente estoy usando siempre los mismos personajes. Con lo cual no me estoy inventando nada raro. Voy a reclamar lo que tenga por aquí. Reclamamos. Obviamente reclamo cosas. Porque me he pasado fases. Me dan muchas cositas. Tal. Vale, perfecto. Se me ha desbloqueado de récord de supervivencia, ¿no? Porque era a partir del 14-4. Muy bien. ¿Y qué más tengo por aquí? Frontera. Alguien que me habrá atacado, seguro. A ver si tengo el sordo ya rebotado. Pues no. Me han dado caña. Bueno, pues es lo que hay. Nada, gente. Ya habéis visto cómo lo hago. No, no es nada del otro mundo. Voy a seguir así. Con las siguientes fases. Si me funciona, pues adelante. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartirlo con vuestra facción. O coger a la que le gusta el juego. Y decirles que se una al canal. Y abajo tendrá, pues, información del canal de Discord. ¿Vale? Que el que quiera unirse. Pues allí estamos pasando el rato hablando y demás. Y nada. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.